Un asesinato más que ha conmocionado a nivel nacional es el de la doctora del Instituto Mexicana del Seguro Social IMSS, Maciel Mejía, cuyo lamentable caso sucedió durante la madrugada del lunes 11 de julio en la sierra del estado de Chihuahua. Hasta el momento, lo que se sabe de este terrible asesinato es que alrededor de las 5.45 horas de ayer lunes, las autoridades locales recibieron un aviso por parte del personal de seguridad privada del hospital IMSS de San Juanito para reportar que una mujer se encontraba lesionada por proyectil de arma de fuego, esto de acuerdo con lo comunicado con la fiscalía estatal. Según las autoridades, un hombre armado se introdujo a dos domicilios en la zona del barrio La Pista, en Bacoina, presuntamente para cometer un robo. Sin embargo, disparó en contra de la doctora Maciel Mejía, quien pese a los impactos de bala, alcanzó a pedir ayuda, por lo que fue trasladada a un hospital del IMSS, pero falleció debido a lesiones en la cabeza y el tórax. Aunque parecía que el autor del asesinato se había dado la fuga, se dio a conocer que el presunto homicida apareció horas después golpeado y amarrado en un poste en la misma comunidad donde sucedieron los hechos, con una cartulina que tenía escrito el mensaje. Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado a una muchacha, además de que junto a él estaba el arma con la cual habría cometido el crimen. Asimismo, se comunicó que la doctora era originaria de Guasave, Sinaloa, y vivía sola en el barrio La Pista, de la localidad de San Juanito, pero que este día sería trasladado su cuerpo a su tierra natal para ser velada por sus familiares y seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!